Mauricio Gómez Muy buena cumbre Tira, fue Uy, acá se ve nuestra pesquita 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, sí De hecho, te voy a dejar un... ...mediata la jordón... ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Vos, mejor caminá! Porque capaz te choca la piedra, viste Acá Acá en la orilla se alarga Bueno, ahora sí, vamos ¿Se fuiste? Y ya está. Y ya está. Y ya está.